¡Hola! Bienvenidos de nuevo a un vídeo de un profesor. Primero de todo, me gustaría desearos que tengáis una muy feliz entrada de año y que este 2021 venga repleto de cosas buenas. En el vídeo de hoy os hablaré de los dinosaurios, un tema fascinante. Hablaremos de su origen, de su clasificación y así podréis conocer un poquito más sobre estos seres tan maravillosos que vivieron hace tantos millones de años en la Tierra. Para ello me ayudaré del monitor interactivo de Wacom One, que como sabéis me ha estado ayudando los últimos meses muchísimo para mis vídeos de un profesor. ¿Queréis saber más sobre los dinosaurios? ¡Vamos a ello! Empecemos. Los dinosaurios. El término dinosaurio proviene de dinosauria. Fue formalmente nombrado en 1842 por el paleontólogo Sir Richard Owen, que lo utilizó para referirse a la tribu distinta o suborden de los reptiles saurios. El término deriva de las palabras griegas deinos, que significa terrible, potente o gran temor, y sauros, que significa lagarto o reptil. Clasificación de los dinosaurios. Los dinosaurios se pueden clasificar en dos grupos, dependiendo de la forma de su cadera. Los saurisquios y los ornitisquios. Los saurisquios eran los dinosaurios con cadera similar a la de los lagartos. Los ornitisquios, en cambio, eran los dinosaurios con cadera similar a la de las aves. Dentro de los saurisquios nos encontramos con los terópodos, en su mayoría carnívoros bípedos, como por ejemplo el tiranosaurus rex. Las aves también pertenecen a este grupo. Dentro de los saurisquios también tenemos los sauropodomorfos, en su mayoría herbívoros de cuello y cola largos. Un ejemplo de estos sería el diplodocus. Vamos a ver ahora los ornitisquios, que eran los dinosaurios con cadera similar a la de las aves. Dentro de este grupo nos encontramos a los anquilosaurianos, que eran herbívoros cuadrúpedos acorazados, como por ejemplo el anquilosaurus. También tenemos los estegosaurianos, que eran herbívoros cuadrúpedos con placas en la espalda. Aquí podéis ver uno de ellos, el estegosaurus. Los ceratopsianos eran herbívoros cuadrúpedos con cuernos y volantes. Así era el triceratops. Ornitópodos, herbívoros, bípedos o cuadrúpedos. Incluyendo a los picos de pato. El parasaurolopus era uno de ellos. Y por último, dentro de los ornitisquios nos encontramos con los paquicefalosaurios, que eran herbívoros u omnívoros bípedos con cráneos gruesos. Un ejemplo de estos sería el paquicefalosaurus. Hay que decir que todos los dinosaurios eran animales ovíparos, lo que significa que ponían huevos, los cuales incubaban y protegían normalmente. Sin embargo, algunas especies optaban por abandonarlos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido un poquito más sobre los dinosaurios, estos seres tan extraordinarios que gobernaron nuestro planeta durante millones y millones de años. Nuestros amigos de Wacom nos han querido dejar un descuento, que os lo dejo aquí abajo en el cajetín de información, por si quisierais adquirir alguna de sus tabletas o de sus monitores interactivos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que paséis una muy buena entrada de año. Adiós.